Hola amigos de Ventura de Pesca Bueno, les cuento un poquito Hoy salimos temprano con mi novio a la ruta Y vamos de camino hacia uno de los mejores arroyos que tiene nuestra provincia Para mí el mejor Y bueno, mientras compartimos unos mates y charlas en el camino Ya falta poquito para llegar Así que ni bien lleguemos, les muestro un poco el lugar y armamos las cosas Para ver qué podemos sacar en este lindo arroyo Muy bien amigos, llegamos Estamos en el río Gualeguay o arroyo Gualeguay Y bueno, otra vez me encontré que el arroyo está muy bajo Muy bajito nuevamente Pero bueno, vamos a intentar a ver qué sale Ya tiré las cañas y esta está picando ahí, si logran ver Tiré con lombriz para ver si hay algún bagre Y me parece que ya tiene algo, ahora la vamos a sacar Y esta voy a buscar, sacar mojarras para encarnar para la tararira A ver si tenemos suerte Después iremos recorriendo río arriba un poco más Una mojarrita era lo que me picaba La voy a usar para encarnar Miren como está cocinando Bueno, así va la comida que estaba haciendo mi novia Hoy le tocó cocinar a ella A ver cómo va Miren como está cocinando Bueno, ya terminamos de almorzar La verdad que estaba todo muy rico Ahora voy a seguir pescando Voy a sacar un par de mojarras Para tener para encarnar Porque con tripa y lombriz No he sacado nada Así que voy a ir allá abajo del puente A buscar mojarritas Gracias En un ratito sacamos estas Ahora las vamos a encarnar Recién vi que saltó por ahí algo Escuché el movimiento Trae el palo más o menos Así que vamos a tirarla ahí Le pase un poquito Está apretando bastante el calor Y aparte está húmedo Así que Ahí está queriendo picar ¡Suscríbete! 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 Bueno... Me saco una foto y la devuelo Es chiquita igual pero... Como menos salió algo ¡Suscríbete! ¡Huy! Me quedo frutche Casi me caigo ¡Huy me tocó otra vez que el río, que el arroyo esté bajo, ¿no? Pero... ...suele tener una altura... Mucho más elevada, incluso suelen tirar desde arriba del puente Allá en el cable hay líneas enredadas Pero bueno, ya tendré un poco de suerte en algún momento Y vendré y estará crecido para poder probar el agua con mucha aguja No pasó más nada Solo tuve ese pique Bueno, me pico dos veces, pero creo que era la misma tarucha Y bueno, la pude sacar, pero después más nada No pico más nada Así que bueno, vamos a ir partiendo porque tenemos un largo viaje Ya me he olvidado Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!